Ahí está, 46%, 46.7% están de acuerdo con que sea facultativo el uso de mascarilla en los colegios y el 53.3% no está de acuerdo con que sea facultativo el uso de la mascarilla. Está bastante, bastante pegadita, pegadita la encuesta. ¿Has visto? Ojo, donde gente está votando. Ojo, efectivamente, que la gente sigue votando y como vemos, es lo que casi le podemos llamar un empate técnico. ¿Estás exagerando un poco? Sí, más o menos no es tanto. ¿53, 47? A veces es lo que tú quieres creer, pero yo creo que la gente todavía está indecisa. 5 puntos en una encuesta no es nada. Yo creo que la gente tiene miedo y es lógico, ¿no? Porque te acostumbras a una forma, sientes, te han metido en la cabeza que esa es la manera de cuidarte, de esa es la manera de mantenerte vivo, de esa es la manera de estar seguro. Y de repente a veces dicen, no, ya está, tú decides. Pero igual todavía hay casos de COVID. Y ¿sabes cuál es el tema controversial, Jane? Yo creo que en el fondo, que las mascarillas no son las que nos van a proteger de esta enfermedad, sino las vacunas. Entonces también nos falta data, cuando yo te decía la data, ¿cómo va esa vacunación de niños? Correcto. Ahí tenemos que centrar. ¿Qué dicen los padres? Tenemos más encuestas en la calle. De tu chat. Ayer ya se anunció el uso facultativo de las mascarillas para los menores en los colegios. ¿Usted igual va a seguir mandando a su hija con mascarilla? Sí, correcto. Tengo que mandarle para protección de su salud. Y tenemos que... Me imagino que todos los padres seguirán mandando a sus hijos con mascarilla. Me parece que está bien, ¿no? Está muy bien, sí. ¿Se va a dejar que su hijo se retire la mascarilla dentro de las aulas? En realidad, dentro de las aulas, no. Pienso que en el aire libre, sí, no estaría bien. Pero dentro de las aulas, no, no me parece. Mira, yo creo que sí, porque ya si nos damos cuenta en otros países que son adelantados y nosotros seguimos usando la mascarilla, ya van a ser tres años. Sí. Hablando en serio, me parece algo descontrolado, porque ya se ha visto antes que han hecho esta ley. Sí, bueno, han proclamado esa orden y ha habido un malo control. La pandemia aumentó, los casos aumentaron y por ende dijeron restricciones para los menores. Y ahora que va a ser en gran medida, va a ser mucho peor. Mira, a mí me parece que está muy bien, porque a veces ya los chicos como que también se aburren, los chicos también vienen y ahora les está saliendo acné, por lo mismo que están todo el día protegidos. Entonces, no me parece, los chicos están muy estresados con todo eso. ¿Y si los va a mandar sin mascarilla entonces? Mira, hasta lo que me diga la disposición del colegio, porque acá lo que dice el director o la directora se tiene que hacer, porque sí. Bueno, escuchábamos eso, ponía un no acerca de quién iba a decidir, el colegio, el padre de familia o el gobierno. Y la verdad es que la norma está por encima de todo. No es como un paraguas. Ya decidió el gobierno, no ha sido publicado todavía en el diario peruano, pero como dice Karina, ya si el gobierno lo dice, se cumple. No hay que, mi director dice que no, que la misma lo quiere, no. Ya el gobierno lo dictaminó y ningún niño puede ser castigado ni obligado a usar mascarilla, porque el gobierno ya lo decidió. Ahora, el debate es otro. Claro, es si tú te sientes cómodo o no con esa decisión. Y eso se tiene que respetar al 100%, porque es una decisión totalmente personal. Y yo llevaría más bien la pregunta si se siente seguro, porque yo creo que como papás todos sufrimos cuando vemos a nuestros hijitos con las alergias, con la mascarilla que se les cae, no con la incomodidad. Creo que nadie quisiera que su hijo use mascarilla, pero no nos sentimos seguros de la vida. Ahí tenemos un tuit. De Gis Alfaro dice, Denis, perdón, Alfaro dice, yo voy a mandar el lunes a mis hijos sin mascarillas, por fin podrán respirar bien, las disposiciones del gobierno se cumplen y al que no le guste que se ponga su mascarilla. Y esa es la disposición del gobierno. Por eso lo han hecho así. Eso es lo que estamos hablando. Ahora la pregunta es qué va a pasar el lunes cuando algunos tengan mascarilla, otros no, cuando algunos papás estén de acuerdo, otros no. Pero eso será un capítulo más, otro capítulo de la historia. Pero el lunes pasará lo mismo, Yanela, que pasó el día que el gobierno salió y dijo que todo el mundo obligado a ponerse la mascarilla. Y todo el mundo tuvo que acatar esa norma. Claro. Eso, pero esperemos a ver el lunes, porque creo que también vamos a tener muchas cosas que contar y va a haber también mucho desorden y mucha inseguridad, sobre todo cuando uno cambia normas que han estado tanto tiempo. Les puedo contar mi experiencia, antes de poner eso, les quiero contar mi experiencia con respecto al fútbol, porque saben que tengo un hijo que se llama Eugenio. No, de verdad. Y que eres el chat del fútbol. Ya vivimos esta parte en el fútbol, porque al ser abierto, podías usar o no usar. Y efectivamente, se fue facultativo. No pongamos un ratito el Twitter que estoy conversando. Era facultativo que los niños vayan o no vayan con mascarilla. Así es. Y efectivamente, de los 20 niños, dos fueron con mascarilla. Pasaron tres clases más y ya todos fueron sin mascarilla. O sea, nos adecuamos. Yo creo que sí, efectivamente, al ser solamente 20 niños y qué sé yo, fue más fácil de dominar. Y es también un espacio abierto. Y era un espacio abierto. Y todos dijimos, pucha, qué miedo, que no sé qué. Y le preguntamos a los chicos, no, papá, sin mascarilla, sin mascarilla. Claro. Y fluyó. A lo que voy es que va a fluir. No nos asustemos por la norma. O sea, creo que es tiempo. Creo que hay que aprender a confiar otra vez. Hay que aprender a vivir y convivir con esto. Estamos mucho mejor de lo que estábamos antes. Eso es innegable. Y estamos avanzando a que esto pase a ser, pues, como un resfrío. Exacto. Porque en su momento, o sea, estamos, no sé cuánto tomará. Pero a eso tendríamos que caminar porque el virus no va a desaparecer. Pero a mí sí, lo que me cuesta muchísimo de la mascarilla, sobre todo en mi hijo más chiquitito, es el miedo que le ha generado. O sea, el miedo que le ha generado todos estos años de encierro, todas las cosas que ha vivido, toda la información que ha recibido. Y hoy puede estar con nosotros en la casa y si ha estado mucho tiempo afuera, ni siquiera quiere sacarse la mascarilla en la casa. Le ha quedado un impacto. Entonces, claro, yo creo que esas cosas sí las tenemos que poner en la balanza porque sí siento que son niños, es una generación que va a crecer con muchísimo, muchísimo miedo. Sí, claro. Muchísimo miedo a relacionarse, a socializar, a los virus, a lo que sea que esté pasando afuera. O capaz no. Entonces, sí hay que tener en consideración eso. O capaz se adaptan más rápido, ¿no? O sea, aquí va a ser interesante ver también el comportamiento de esos niños en el momento que se comiencen a quitar la mascarilla. ¿Cómo lo toman? ¿Teníamos un tuit? No, tenemos más... Ah, bueno. Ahí está, ese que poníamos en pantalla. Vicky Feijón nos dice, todos los niños se sacan las mascarillas para comer su lonchera. ¿Cuál sería la diferencia que sea en todas las clases? Lo que sí considero es que los padres tienen que ser conscientes que si su hijo está resfriado fuerte, no lo mando. Eso me parece sumamente importante. No tenemos un comportamiento responsable, ya no hablemos de COVID, con cualquier tipo de enfermedad. Correcto. No, si es un resfrío, si es una gripe, si es una... Y no solo en el colegio, Karina, también en los trabajos, ¿no? En todo. Los jefes tienen que ser flexibles también cuando su personal esté resfriado. Y tenemos un pensamiento como si es que estuviéramos mal darnos un descanso, tomarnos el descanso médico, cuando es nuestro derecho. Vamos a ver, hoy en la mañana, para que la gente sepa, la gente que se está enganchando con nosotros, Romina Caballero salió justamente a preguntarle a los padres qué opinaban de esta norma que va a ser publicada en el Perón acerca de que los niños puedan optar por ir o no con mascarilla al colegio. Vamos a ver qué respondieron los padres. Ayer el Ministerio de Salud ha anunciado el uso facultativo de las mascarillas. ¿Usted va a mandar a sus hijos, a su hijita, sin mascarilla? No, con mascarilla. ¿Todavía con mascarilla? Sí, todavía con mascarilla. ¿Que dentro del aula siga usando? Sí, sí. ¿Usted sí estaría dispuesta? Yo estaría dispuesta a que ya se saquen los niños porque demasiado se ahogan y hay mucho... ¿cómo se llama? A mí particularmente todavía creo no es momento. Yo sí les he dicho a mis hijos que todavía no se lo saquen, ¿no? Tal vez cuando hagan física en el patio, eso, ¿no? ¿Usted qué piensa de la medida? ¿Le parece bien? ¿Le parece buena? ¿Que no es el momento? No, todavía no es el momento porque hay padres todavía que no tienen las dosis ni los profesores. Algunos todavía no tienen la cuarta dosis. Por el momento, yo mis hijos los sigo mandando con sus mascarillas hasta que realmente digan que estamos libres de todo. No, no me parece. Lo que pasa es que ahorita estamos con el clima que no nos favorece también. Tengo yo niños que a veces tosen y de por sí siempre hay que estar pues diciéndoles que se protejan, se protejan, entonces se pueden contagiar. Yo pienso que deberían seguir con las mascarillas. Es válido, ojo, cualquier opinión va a ser válida y por eso es la decisión de cada uno. Esto es un debate en el que hay tantos elementos y es complicado llegar a un consenso. De hecho, por ejemplo, decimos los niños al colegio para no se contagien. Pero luego, no digo nosotros, hablemos en términos general. Luego estás en tu casa, haces una reunión, un cumpleaños, un salto, te cae toda tu familia, son 20 y ahí nadie usa mascarillas. Pero ahí no nos quejamos, porque es nuestra casa, porque nosotros hemos decidido quién viene y si ahora llega tu primo y tu primo tiene COVID y nadie lo sabe, pon, todos con COVID, pero ahí nos saltamos la alarma. El tema de la lonchera, los niños se quitan la mascarilla para comer la lonchera y hay niños que tardan 5 minutos, niños que tardan media hora. Tampoco hay un estudio que digan cuánto tiempo te contagias. Ojo que no en todos los colegios se permite ahora abrir la lonchera dentro de clase, a veces en el patio. Aquí hay un comentario más de Darío que nos dice, ya es un hábito usar mascarillas, mi niña tiene 3 años, no quiere salir a la calle sin su mascarilla. Lo que no sé es más adelante, cuál podría ser el daño del uso prolongado. Y claro, nuevamente nos centramos en qué, con qué información contamos, cuál es la data que tienen nuestras autoridades, cuáles son las investigaciones que se han hecho a nivel internacional. Un sábado, vamos a ir a almorzar, vámonos a una pollería, todos, entramos a la pollería, nos quitamos toda la mascarilla. Al lado mía, hay 100 personas que no conozco. Así es, sí. Y no comes en un minuto, te ponen la mascarilla y te vas. Comes, comparte, charlas y demás. Y estás en un local a lo mejor cerrado, porque todo tiene terraza, todo tiene ventana. Pero al final... Es muy loco cómo van cambiando además las encuestas. O sea, creo que la gente, obviamente, no saben qué hacer, no saben cómo sentirse aún, ¿no? Si está bien, si no está bien. Creo que tiene que ver mucho, 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 como lo venimos diciendo desde el principio, con el pánico que sentimos y con las ganas que tenemos de nunca más volver a donde se ponga. Y con cada realidad. La realidad, la realidad es... Has tenido la experiencia de pasarte tres días en un hospital, en una atención de salud pública, donde no te dan la atención de vida, donde dejan abandonado a tu hijo, donde tú tienes que ir, dejar de ir a trabajar. Y por cada día que dejas de ir a trabajar, dejas de percibir un ingreso para tu familia. Entonces, esa realidad es muy diferente a la tuya, a la mía, a la de Diana, a la de Matías. Ahí cada decisión es tan respetable como la del otro. ¿Tú qué vas a hacer con... Cayetana se llama tu hija, ¿no? Es que nunca hablo de mi hija, amiga. Sí, es verdad, es verdad. Pero... ¿Tú qué vas a hacer con Cayetana? Mira... ¿Has tomado una decisión? ¿Lo han pensado? ¿Lo han conversado? Yo, y desde un principio lo dije, creo que cada decisión de ponerles o no ponerles la mascarilla atiende a una realidad. Mi hija ha salido desde que se permitió al parque. Salía con mascarilla. Luego, cuando los estudios dieron por resultado que era la probabilidad de contagio mínima, comenzó a salir sin mascarilla al parque. En el patio del colegio ahora mismo ella no usa mascarilla, en el salón sí la usa. Mi decisión a partir del lunes creo que va a ser enviarla sin mascarilla. Estoy completamente honesta, pero eso atiende a mi realidad familiar. Yo sé que si mi hija se enferma la voy a llevar a un seguro privado. Yo sé que la atención, que es mi realidad, no es tan vulnerable como la de muchísimas familias. Yo no vivo con mis padres. Te voy a decir algo. Si yo viviera con mis padres, mandaría a mi hija con mascarilla. Porque no quisiera poner en riesgo a mis padres. Por eso digo, cada familia tiene su realidad y me parece sumamente respetable la de cada uno. Pero por eso me parece que es correcta la postura del gobierno en decir... Ah, que es facultativo. Que sea optativo, que la persona pueda decidir si o no usa la mascarilla. Ahora el sí se está acercando al no. Escúchame, el no está a 2.7 del sí. No, 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 a 5 puntos. Pero pasa con Santi hoy día y los números, ¿ah? No, no, no. 47, ¿cuántas? Sí, pero a lo que voy es, si el no baja a 2 puntos. Ah, para llegar a 50-50 dices tú. Claro, yo voy al 50-50. Ah, bueno, pero explícate así pues Santi, porque así lo hacen en España y así lo hacen acá. No tiene que remontar 5 puntos, tiene que remontar 2. Claro, explícate. Para llegar a 50-50. Pensé que decías que había solamente dos puntos de diferencia. No, no, no. Muy bien, Santi, ¿ah? Muy bien. Sí, está a 2.7 del 50%, ¿está? Ajá. Sí. Con lo cual, ahora mismo estamos de cada 10 peruanos, 5,3 lo van a llevar con mascarilla y 4,7 no lo llevan con mascarilla. O sea, a lo que estamos casi en un empate, tiene un empate. Sí, y bueno, y también hay que tomar en cuenta que casi, casi nuestro sondeo es a nivel de Lima, ¿no? También sería interesante. Es Twitter, ¿ah? No, no, yo sé, yo sé. Pero por lo general, las participaciones, claro, de los programas en vivo, ¿no? Básicamente hacen una lectura de la capital. También sería interesante, por ejemplo, conocer, y ahí nuevamente nos falta data de cuál es la situación, ¿no? De los colegios, por ejemplo, de la cantidad de alumnos, del nivel de contagio, del nivel de atención. Pero bueno, aquí nadie obliga a nadie de nada. Cada padre a partir del lunes decidirá cómo envía a sus hijos al colegio. Y creo que sería interesante, como arriba mi gente, estar ahí el lunes. Vamos a estar ahí el lunes hablando con los padres también para tratar de saber si esta encuesta es real o no. Si realmente el 52.7 llevó a sus niños con mascarilla al colegio y el 47.3 no los llevó con mascarilla. Y a partir de ahí empezaremos a construir una nueva realidad porque es verdad que tenemos que seguir avanzando. Por ejemplo. Y de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, y ya como última, nosotros ya casi somos familia porque pasamos acá muchas veces más tiempo que con nuestra familia. Nosotros estamos todo el día y compartimos sin mascarilla. No usamos mascarilla. Sí, sí, correcto. Es verdad, es verdad. Y no nos ha pasado nada a ninguno. Tranquilo. ¿Por qué le va a pasar a los niños? No sabemos si no le ha pasado nada a ninguno. Tranquilo, tranquilo. Yo creo que es el comienzo de algo más. De volver a acostumbrarnos y a caminar hacia otro lugar, pero va a tomar su tiempo como todas las cosas. Así que el lunes vamos a estar ahí pendientes también. Yanela. Pero les cuento una cosa, Santi. Una cosa que te quería decir. ¿Has felicitado tú hoy a Cachito? Ah, Cachito. Ah, por algo especial. Sí, tú estudía. ¿Sabías, Cachito? Justamente. ¿Sabías que estudía? Justamente de eso quería hablar. Mi intención...